En este mismo tenor, el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana criticó que los senadores pretendan introducir una nueva propuesta de modificación al Código Procesal Penal en un plazo de seis meses. Rubén Maldonado dijo que reconoce la facultad que le da la ley a los senadores para someter modificaciones de leyes, pero estimó que no es conveniente volver a discutir esta pieza que fue modificada recientemente. Pero yo entiendo que ya un código que ha sido tan mapuleado, tan tratado, el propio Procurador General de la República, quien es, si se quiere, el malentendido en esa materia, a las observaciones realizadas por el Senado se opuso. Y no solamente el Procurador General de la República, sino también otro gestamento. Por eso nosotros acogimos esas observaciones hechas por la sociedad y por la parte gubernamental y procedimos a dejar de lado las modificaciones del Senado. Al momento de aprobar esta modificación, algunos senadores indicaron que no están de acuerdo con los cambios, pero lo hicieron para evitar que el proyecto perimiera y se pronunciaron a favor de introducir una nueva modificación dentro de seis meses.